El oído que da la noche, eso da mi magia, es el duende que quita el sol ya. Dice que últimamente, apenas he parado, y tengo la impresión de vagar, amanece tan pronto, y yo estoy canso, y no me refiero, lo voy a hacer, si las estrellas se iluminan, hoy te sirven de vida, te sientes tan fuerte, te piensas, que nadie te puede tocar. Amanece tan pronto, y yo estoy canso, y no me refiero, lo voy a hacer. Eres, si las estrellas se iluminan, hoy te sirven de brillar, te sientes tan fuerte, te piensas, que nadie te puede tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!